Hay consternación en la Unión Oriente Antioqueño por el fallecimiento de Gilberto Andrés Argoti, comandante de la estación de policía de este municipio a causa de COVID-19. El uniformado estaba próximo a cumplir 20 años en la institución. El intendente Argoti integró la institución policial por 19 años. Le faltaban menos de seis meses para pensionarse y desde enero pasado estaba al frente de la estación de policía de la Unión. Pese a la ardua tarea por parte del personal médico de mantenerlo con vida, falleció en horas de la mañana de este miércoles en la clínica León 13 de la ciudad de Medellín. Es lamentable este suceso porque destacamos la labor, el compromiso del comandante para con la seguridad del municipio de la Unión, el compromiso del trabajo interinstitucional con todas las secretarías de la alcaldía municipal y con sus funcionarios. El uniformado se encontraba aislado por coronavirus desde el pasado 11 de junio en conjunto con otros compañeros. La alcaldía de este municipio reitera su llamado al autocuidado en este tiempo de emergencia sanitaria. Por eso el llamado es a la comunidad que nos vea, que tengan en cuenta todas las medidas de bioseguridad que se están planteando. Estamos en un momento muy crítico de la pandemia, las instituciones de salud están al colapso, entonces es un hecho importante el cuidado por los ciudadanos. Durante estos días la administración municipal en conjunto con la estación de policía de la Unión, realizarán un homenaje póstumo para reconocer la labor que el intendente desempeñó en la comunidad unitense. Desde el municipio de la Unión, informó Joana Velásquez, por Quentel y Antioquia Noticias, la región se siente.